Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con Franky que me va a estar acompañando en este epico robo banco 50 estrellas lo acaban de ver en el titulo Eso no me lo esperaba Y antes de comenzar con este video amigos una locura el dia sábado les dije dejen un comentario todo el comentario que dejen aqui abajito recibirá un corazon No manches amigos no iba ni una hora y ya habia 3000 comentarios obviamente a todos les di corazon asi que si obviamente nuevamente quieren corazon Todos los que dejen un comentario de aqui a las 8 les daria un corazon asi que Vamos rapido pero primero tienes que estar suscrito haberlo compartido en todas sus redes sociales y estar dejando un gran like Asi que los espero los espero vayan suscribanse dejen un like y dejen un comentario para recibir un corazon vamos vamos Ok amigos ya todos suscritos ya todos dejaron un gran like ya todos lo compartieron y dejaron un comentario si que van a recibir su corazon Claro que si y como ustedes lo pidieron trae a franking pero no se que paso amigos y ahorita traigo Deberia traer a Ahi esta ahi esta esta llegando el lider del lider de la manada de la banda del clan de la familia el trevor Aqui les pregunto que hubieran hecho ustedes Aqui esta amigos y ahora vamonos vamos a lo que venimos tenemos que ir a hacer esto lo mas rapido posible asi que ponte el casquito Eh carnal vamonos Vamonos Uh 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 Todo esto estaba friamente calculado ya hice todo un plan traigo a trevor conmigo y vamos a hacer este super golpe Si no mal recuerdo por aqui había puesto la lancha que voy a necesitar para este atraco Ahi esta perfecto esto cada vez esta mejor amigos esto cada vez se pone mas bueno Ah eso es todo eso es todo y vamos a hacer este tremendo golpe espero que si se pueda subir eh Espero que si se pueda subir aqui conmigo el gran amigo trevor trevor por favor caele eso es todo carnal eso es todo vamonos Uh uh Esto va a salir bien esto va a salir bien amigos ahi lo veo ahi lo veo ahi esta la ubicacion Estan esperando nos estan esperando ya para lo que voy a hacer rapidamente es cubrirme detras de esa piedra y vamos a empezar con esto Voy a ver si trevor se pone las filas y me ayuda a dispararles porque si no oh wow Si es cierto si es cierto pero no se si trevor me siga si me voy por eh por abajo del agua amigos Ya se me tocó ir a la playa no lo puedo creer pero ahi esta Ah no manches no manches no manches no manches voy a aventar el drone amigos en 3 2 1 Tenemos el drone tenemos el drone aqui esta aqui esta me voy mas para arriba para no llamar 1 2 3 4 5 5 perfecto vamos hacia aca arriba donde tenemos la ubicacion donde Uy vean eso vean ese botina y que tenemos Esta cosa es real hijo Dos Mercedes Benz tenemos bastante un tanque ahi esta nuestro vehiculo ahi esta nuestro vehiculo El problema el dilema es que no se cual voy a seleccionar si estas camionetas o el carrito de aqui atras Igual ahorita vamos a ver no se porque estoy hablando tan rapido pero ahi esta armado eh Vamos a darle vamos a darle Ok como estan muy lejos no se dan cuenta Lo tenemos lo tenemos Vente vente carnal vente vente Vamos a llegar por atras vamos a llegar por atras Donde vienes donde vienes caele caele carnal Ok amigos se preparan se preparen Preparense preparense para el golpe Se viene se viene el robo epico A esta estacion Uy ya me vieron Ya me vieron ya me vieron Por donde podemos subir no lo puedo creer No hay ningun lugar por donde subir Es una broma verdad vamos a subir aqui a lo alto Y desde ahi vamos a empezar a disparar ya que son Muchisimos los que andan por aqui Vamos 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 amigos Aquí donde no nos ven un poquito alto un poquito alto No se donde se movieron no se movieron Otro y vamos a entrar vamos a entrar estamos adentro estamos adentro Con todo eso todo Trevor dale dale con todo carnal Vamos vamos si que si Contra el video Dejamos feelos Se va siempre x Justin Como deja Si Viste Diste Solo Diste Ahí está, ahí está Sigamos, sigamos, sigamos Aquí obviamente no nos mandan la policía Porque ellos obviamente también son ilegales Amigos, son ilegales Aquí lo que andan haciendo Esto es una empresa ilegal Ahí está, lo tenemos Perfecto, perfecto, cuidado, cuidado Eso es todo, eso es todo, bro Eso es todo, se lo llevó Ese Trevor es un loquillo, eh Ese Trevor, sí, la arma aquí, sí la arma Sí lo contrato, la verdad, creo que son todos amigos Lo logró, señor ¿Lo logré? Vean estas bellezas que tenemos por aquí Mercedes Benz Espera, espera, carnal Acabo de escuchar algo sospechoso Acabo de escuchar algo sospechoso por aquí No bajes la guardia ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Uy, casi moríamos Casi moríamos, no lo puedo creer No lo puedo creer Bueno, vamos a retirarnos de aquí Vamos a agarrar nuestro auto Y vamos a lo que venimos Robo épico al banco Espero no nos pongan 50 estrellas Supuestamente el reporte El banco está muy bien resguardado ¿Ven estos Lamborghinis? Amigos, no lo puedo creer Uno, dos, tres, cuatro Lamborghinis Y un tanque Tenemos por esta parte Mustang GT Muelo 2018 WTF ¿Qué está sucediendo aquí? Hiciste lo correcto Esta Nissan por esta parte Wow, no lo puedo creer Otro Mustang por aquí Los laboratorios Y por acá tenemos El auto de Brian O'Connor Amigos, que les subí un video hace poquito Si no han ido a ver Ven a verlo, está muy bueno Y ¿Qué es esto? El auto de Fortnite ¿Qué? El auto de Fortnite En GTA 5 En fin, amigos Vámonos, vámonos, vámonos Me voy a llevar este Me voy a llevar este Porque allá en el banco La voy a necesitar Yo sé lo que les estoy diciendo Esto se puede poner muy peligroso Ahorita vamos a pasar a reclutar Ahorita vamos a pasar por Frankie Para que nos ayude en este épico robo Es más, le voy a ir llamando Para que me diga Ay, carnal Cáele Y que diga Simón, Simón Se viene un golpe Y los tiene desgrosado Claro que sí Ocupado ¿Qué, carnal? Los estás defraudando La decepción La traición, amigos Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Agárrense Que porque se viene Lo épico Lo épico Robo al banco Uf, ahí están Ahí están Ahí están todos Ahí están todos Uy, no, no manches No manches Uh, Trevor Trevor, no Murió Trevor Murió Trevor Muévase, muévase de aquí Trevor ha muerto Trevor ha muerto, amigos Ahí vienen todos los policías Por mí No manches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡No manches! ¿Le damos y le damos y le damos? ¿Está cayendo enfrente de mí o qué? ¡Uy! ¡No manches! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Dámelo! 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 ¡Fuga! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Vean la cantidad de policías que hay! ¡Freno! 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 ¡Vean este tremendo frenado aquí! ¡Súper épico! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Va a disfrutar esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene el shot! ¡Ahí viene el shot! ¡Ahí viene el shot! ¡Vámonos! ¡Curre! ¡Curre! ¡Vamos! ¡Robando banco! ¡Robando banco! ¡Rubamos! ¡Robamos! ¡Robamos! ¡Robamos banco! ¡Robamos! Banco, ay, está robando banco Amigos, recuerden dejar su like, suscribirse, compartir En todas sus redes sociales, y vamos, vamos Vamos, vamos 83 millones, por lo nervioso que estoy, 50 estrellas No lo puedo creer, esto es una locura 50 estrellas, como voy a escapar yo de aquí Me van a matar, ya morí, no lo puedo creer Ja, gay Que va a suceder con mi vida, en cuanto salga Va a ser lleno de policías ahí Ni modo Les dije, les dije No está tan lleno, no está tan lleno, voy a ver si acaso Agarrar un carro blindado Aquí, vámonos de aquí No, 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 no Vamos Ay, güey Esto es lo más épico que he visto en la historia No lo puedo creer Si quieren un video con 100 estrellas En el banco, robo al banco De donde cae nueve, nieve Perdón, que ahorita no recuerdo exactamente el nombre Eh, tenemos que llegar a más de 10 mil likes, lo hemos rompido el récord Así que creo que no va a ser nada difícil Vamos a ver si llegamos a esa meta Ok, amigos, los estoy perdiendo Los estoy perdiendo Se están perdiendo esas 50 estrellas Ahí está, a ver si lo Otra barricada, otra barricada ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Uh! ¡Adiós, papá! De todo, amigos Vean esa hermosa construcción que tenemos por aquí ¿Quién la había visto? ¿Quién la tiene en su juego? Si la quieren ver, déjenme en los comentarios Si viene serie de misterios Así que déjenme también en los comentarios ¿Qué misterios podría investigar yo? ¡Uy! No hay helicópteros No hay helicópteros ¿Cómo es posible que no haya helicópteros? ¡No manches, amigos! Desde luego los quitaban Dijeron, robo al banco Retiren todos sus helicópteros Vean la construcción que tenemos por ahí, ¿eh? Esto es nuevo en GTA V Se viene, se viene, ¿eh? Se viene Vean esa construcción de allá Como les comento, amigos Voy a intentar llegar rápidamente Al helipuerto Voy a ver si alcanzo a llegar Amigos, lo acabo de cambiar de día Para que se vea mucho mejor Esto hizo tu tanque No lo puedo creer Déjame en paz, déjame en paz Déjame escapar de mi avioneta Cessna 482 No, la verdad Ni siquiera ser avioneta es yo Pero, pues, estaba hablando Señor tanque, señor tanque Por favor, déjame en paz Simplemente quiero agarrar Un helicóptero, un avión Desapareció Desapareció Eso es bueno Bueno ¡Vámonos! De la vista, baby Vean, ahí vienen los helicópteros Los blackhub Los militares de GTA V con 50 estrellas Que esto es una tremenda locura Estoy volando lo más alto posible, amigos Para ver si puedo conseguir algo Listo, amigos He perdido las 50 estrellas No lo puedo creer Vamos a la casa de este avión Pues que se vaya al fondo del mar Porque la verdad Ya es reconocible por todos Vamos a la casa de este avión ¡Oh, no manches! Ok, perfecto No importa el golpe Tenemos 87 millones de dólares Y seguro ya es de noche ¡Ay, señora! ¿Qué hace por aquí? Me asustó ¡Uh! ¡Uh! Eso es todo Eso es todo ¡Oh, sí, amigos! Y bueno, hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así, ya saben Compártanlo, suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta mañana ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.